Es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la República Dominicana, ¿sabías? ¿Oh sí? No, pero tenía entendido que era de Santiago. No, es un proyecto. Vamos a presentar al señor Sandy Philpo, presidente de la ASIS. Buenos días, buenos días a ustedes y a los amigos televidentes. ¿Cuál es el tema? ¿La ASIS se está dimensionando? ¿Hay intenciones de...? Mira, la ASIS, hay que entender primero la formación de ASIS como institución. La ASIS fue la primera institución empresarial de la República Dominicana. Cumplimos 62 años en septiembre y somos la más grande en número de miembros. Abarcamos tres sectores importantes, los tres sectores importantes de la vida productiva nacional, que es el sector comercio, el sector industrial y el sector servicio. Durante muchos años, la ASIS se mantuvo como primera institución que permitió aglutinar sectores. De acuerdo a las necesidades que tuvo cada sector, pues fueron ante la incapacidad de la ASIS de darles respuesta a muchos sectores porque entraban en conflicto. Es decir, por ejemplo, el sector comercial con el sector industrial, el sector zona franca con el sector industrial local. Eso te creaba unos conflictos que la ASIS tenía y tiene que ser muy prudente al momento de establecer un mensaje que no se pueda distorsionar a favor de un sector y en perjuicio de otro. Y entonces esos sectores fueron creando asociaciones que representaban básicamente esos sectores. Entonces, se crearon otras instituciones, se fueron creando otras instituciones empresariales a los fines de focalizar los problemas que tenía ese sector específico. Pero, posteriormente, la ASIS se dio cuenta ya durante que su razón de ser, se habían formado tantas instituciones sectoriales que su razón de ser era asignar todas esas asociaciones en el seno de una institución que al final también formara parte de esta. Y hoy nosotros estamos promoviendo otras instituciones, otros sectores a que formen instituciones y otras instituciones que no están operando o que han, por una razón determinada, como por ejemplo la Asociación de Hormigoneros, otras asociaciones que no se han formado, la estamos recuperando y estamos incentivando para que otras se formen. Entonces, nosotros creemos mucho en lo que es la defensa de cada sector por separado, porque cada sector tiene sus necesidades. Y hemos interpretado eso y lo que hemos hecho es que a nivel de la institución hemos integrado todas esas instituciones en la Junta Directiva de la ASIS. Por eso la Junta Directiva de la ASIS es tan amplia, porque es la representación de cada uno de esos sectores. Es decir, en el seno de su Junta Directiva están los representantes o los presidentes de esas asociaciones. Y eso es lo que le ha dado la fortaleza institucional en los últimos años. Por eso la ASIS es una institución que hoy, por decirte algo, te llena grandes escenarios sin ningún tipo de problema de empresarios. Y recorre todos los niveles, desde el pequeño, el mediano y el grande. Nosotros ahora mismo tenemos, dentro de los 3.000 miembros, socios asociados que tenemos, tenemos unos 92% que son pequeños y medianos y solamente un 7% que son grandes. Porque el tejido empresarial dominicano está conformado básicamente por pequeñas y medianas empresas. De hecho, hoy nosotros vamos al Palacio Nacional atendiendo a una invitación del Ministro de Industria y Comercio donde se va a poner el plan de las MIPIMES, de las pequeñas y medianas empresas en el Palacio Nacional. Se va a relanzar. De esa manera, nosotros no solamente respaldamos a los socios, sino también respaldamos a las instituciones. Otra situación que tiene la ASIS es que es una institución muy difícil de dirigir. Primero porque convergen todos los intereses y nosotros no debemos perder la visión de que nosotros somos una institución para defender intereses. Yo le digo, por ejemplo, a algunos socios, a algunos directivos, que miren, ustedes son criticados por nosotros, para eso es que estamos, nosotros para defender los intereses de nuestros asociados. Y realmente ese es el reto y yo creo que eso es lo que está muy marcado de la ASIS. En este momento la ASIS lleva cuatro tipos de agendas. O sea, es una institución tan multisectorial que lleva cuatro agendas. Lleva la agenda nacional, la agenda de la región, la agenda de cada sector y la agenda de cada socio. Porque la ASIS es una institución donde todo el socio que tiene un problema, y aún no socio, inclusive directivo de otras instituciones, van a la ASIS. Porque la ASIS tiene ese espíritu de crear las bases para que no solamente el asociado se sienta representado, sino que también pueda encontrar una solución a su problema. Entonces es muy demandante el proceso de dirección de una institución que solamente se puede hacer gracias a una junta directiva coaccionada, una junta directiva clara, con una visión que realmente es la que al final es la que soporta cualquier gestión de cualquier persona. Yo siempre digo, te he dicho, que el poder de la ASIS genera y está y estriba en su junta directiva y en sus directivos. Porque al ser directivo de todos los sectores, nosotros por ejemplo tenemos al día lo que pasa en cada sector. Tú me puedes decir, por ejemplo, en el caso de la huelga, que nosotros pudimos dar una posición básicamente en rechazo. Pero lo hicimos ¿por qué? Porque nosotros tenemos un sector, que es el sector del comercio, que nos retroalimenta y nos dice. Y tan pronto nosotros podemos mandar a hacer, vamos a dar una opinión, podemos mandar a buscar cuál es la interpretación de nuestros socios, qué es nuestro socio y en qué afecta. Y por eso lo hacemos. Y muchas veces la gente no lo entiende, la gente no entiende de que somos una institución que representamos intereses, estamos para defender intereses y sobre todo para los intereses de nuestros asociados. No somos sociedad civil, no somos una entidad para caerle muchas veces en gracia con temas que tienen que ver en lo que son parte del devenir de la sociedad y que en un momento dado esto pueda perjudicar a un sector social. Nosotros, por ejemplo, tenemos en carpeta temas importantes como la modificación del código laboral. O sea, nosotros, ese es un tema que la mayoría de la gente en la población... ¿Le ha costado? Bueno, no ha costado y no seguirá costando porque es una carrera de largo espectro. Y nosotros lo que no podemos es dejar de tocar el tema en los escenarios donde vamos. Pero eso es un tema que no es gracioso, es un tema que realmente no va a caerle bien a muchos sectores de la población porque es un tema que realmente no es contradictorio. Pero esa es nuestra función. Nuestra función es la defensa de los intereses, sobre todo de nuestros asociados. Recientemente la ASIS y en este caso como cabeza hicieron una solicitud a las autoridades a ejercer un fortalecimiento de la seguridad, sobre todo en los espacios de mayor incidencia. Y el comercio, así como la ciudadanía en sentido general, somos los más afectados en este sentido. Hicieron este llamado directo a las autoridades policiales. ¿De alguna manera han tenido este acercamiento de presentar algún esquema, de identificar estas zonas que han tenido mayor incidencia dentro de la zona de inseguridad? Sí, mira, nosotros no solamente hicimos el... Y te voy a decir, en ese momento hicimos el planteamiento donde cargábamos toda la responsabilidad al director de la policía de ese entonces. Pero también te debo decir que al hacer los cambios, hoy se produce un escenario totalmente diferente y el lunes estamos haciendo una rueda de prensa donde vamos a informar el respaldo a la reforma policial y algunos detalles que nosotros entendemos que son importantes que la población lo conozca a los fines de que vea lo que se está haciendo y lo que nosotros estamos impulsando como institución. Entonces, también te puedo decir que en este momento el escenario ha cambiado. Hoy tenemos los niveles de seguridad que están, producto del esfuerzo que está haciendo el general González, están disminuyendo, porque se había ido de la mano la ciudad. O sea, la ciudad no había una... Y nosotros no solamente lo dijimos en los escenarios que teníamos que decirlo público, sino también lo dijimos en los escenarios donde había que decirlo. Que había un problema, que Santiago tenía un problema de seguridad, porque Santiago siempre ha sido una ciudad tranquila y de paz. Y cualquier... Y hay que entender eso, y es lo que nosotros le hemos dicho a las autoridades. Hay que entender que cualquier situación que pase Santiago, si pasar en otra ciudad pasa por desapercibido. Por el hecho de pasar en Santiago, por las condiciones de Santiago, este tipo de situaciones se amplifica. Y al amplificarlo, entonces, se pone la ciudad en situaciones diferentes, quizás como pudiera ser la conducta entre otro pueblo u otra ciudad.